Una situación bastante complicada, lógicamente después de dos lluvias de muchos milímetros, en pocos días, nos llovió 200 milímetros aproximadamente y hace no menos de 10 días aproximadamente, y el día de ayer a partir de las 6 de la mañana nuevamente recibimos en una hora 10, 110 y en total 150, 160 milímetros, que lógicamente todo trae complicaciones, así que lamentablemente siempre sufren los más perjudicados, son los que menos tienen, porque tener agua dentro de su casa o porque la chapa en algunos casos gotea o porque tienen problemas en sus aberturas, así que siempre las necesidades son casi diarias, semanales y mensuales, que en esto quiero significar que en forma continua la sociedad, especialmente la gente que más necesitan, están en contacto directo con la municipalidad y dentro de nuestras posibilidades y cuando podemos hacer frente a las necesidades siempre estamos dando respuesta. Para eso estamos nosotros al frente de los municipios, para resolver los problemas y para dentro de nuestras posibilidades y lógicamente cuando no son tan grandes ni complicados y mientras esté a nuestro alcance siempre nosotros tratamos de resolverlo desde la intendencia o desde el municipio, así que lógicamente el gobierno provincial siempre a disposición, la verdad que esto hay que resaltar a través de todos sus organismos.